¿O sí? ¿Es la parte allá donde lo persigue? ¡Oh, qué madrazo! Pues parece que sí, la parte donde lo persigue ¿Qué tal? ¿En qué momento se lo quitó? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de este Uncharted 3 La traición de Drake Antes de empezar, les quiero comentar que si les gusta el juego El gameplay ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de este Uncharted 3 La traición de Drake Vamos a seguirle Pero antes de empezar, les quiero comentar que si les gusta el juego El video, el gameplay y mi canal Pues que se suscriban No les quita nada, no les cuesta nada Y a mí me ayudan un montón Si quieren darle like, comentar, compartir Y le doy la campanita, me ayudaría aún mucho, mucho más Hablando otro Hablando un poco más de esto Quiero decir que a la fecha que estoy grabando Grabando esto Ya son 66 suscriptores Muchas gracias Muchas gracias por Por suscribirse a mi canal Por pasarse a mi canal Por ver algún video O algún gameplay Un gameplay completo Se los agradezco muchísimo Si son más Mejor aún Qué bueno Bienvenidos a todos Y abusando un poco de su amabilidad Pues les pediría que compartan el video Con alguien que crea que les pueda gustar El estilo de este canal Y antes de que se vayan Regálenme un like Para que YouTube me recomiende con más personas Y crezca un poquito más el canal Vamos a seguirle Nos quedamos ayer en esta parte Donde Ya teníamos las dos piezas Conseguimos las dos piezas Pero tal bot Como siempre Uno en los juegos de Uncharted Cuando uno hace el trabajo Siempre llega el villano Nada más a quitarnos las cosas O a quitarnos O a robarnos la información Aquí Carter ¿Es en serio? ¡Bah! Aquí Carter quedó ¡No es posible! Le disparé justo en el medio De ese horrible chaleco de afeminado ¡Tú lo viste! Necesitamos conseguir un médico ¡Qué onda! ¡No bueno! ¿Cómo es posible? Le disparé justo en el medio De ese horrible chaleco de afeminado ¡Es una buscada! ¡Tú lo viste! Necesitamos conseguir un médico Creo que esa era la idea Desde un principio ¿No? ¡Sacemos de aquí! ¡Muere este hombre! ¡Muere! 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 Esto es lo que me gusta De De este tipo de pistolas Bueno, de armas ¡No! Puta, estos güeyes ¡Muere! ¡Estoy agachado! Como diablos Es que me dan ¡Tú lo viste! Necesitamos conseguirle un médico ¡Salgamos de aquí! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Carajo! Pues que estos desgraciados ¡Ah, madre! Bueno, es que ¿Qué traes, hombre? ¿Bazuca? ¿Qué? Estás rotísimo Hijo de la ¡Chingada! No, bueno Miren ¡Uy! ¡Ya! 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 Mira, y este bastardo Sigue con su pinche No, bueno Me va a matar otra vez A ver, güey ¡Ya! ¡Hombre! ¡Qué diablos! No, bueno Me va Te voy a dejar ¡Guau! ¿Por qué todos son calvos En este Uncharted? ¡Asómate! ¡Uf! 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 Ya lo sé, Sully ¿Y luego? ¡Ayúdenme con esta puerta! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Lo siento, Charlie! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Hijo, es que esos güey es de la... ¡Míralos, míralos! ¡Joder, tu madre! ¡No, bueno! ¡Y este güey sigue vivo! ¡Hijo de tu madre! ¡Y tu maldito escudo! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué se siente, desgraciados? ¿Qué fue eso? ¿Dónde? No, el escudo no lo quiero ¡Hijo de tu madre! ¡Vamos, tenemos que desaparecer de aquí! ¡Muy bien, vamos! ¡No! ¡Esos hijos de la fregada con su micro y su maldito escudo! ¡Hijos de la chingita! ¡Hijo de la chingita! ¡Buen día! ¡La entrada no tiene precio, amigos! ¡Hijo de la chingita! ¡Hijo de la chingita! Hijos de su madre Jajaja Ah, mire, tienen colgado un Sackboy No había visto eso No, quiero decir, todo No vale la pena, Nate Dejémosla pasar Oh, no, 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 no te puedes rendir Si dejas que estos bastardos ganen Después de esto, jamás te perdonaré No te preocupes, Charlie De ninguna manera los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada Claro Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien, buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que sé de alguien a quien podemos llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes una idea mejor, te escucho Ahí hace su salida a Charlie y Chloe Pero hace su entrada La fabulosa Elena Fischer corresponsal extranjera Hey, Sally ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa Eso no está bien visto aquí Oh, claro Eso sí, pueden andar de la mano No ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias Te... te ves muy bien Ah, bueno Si tú lo dices Con estos permisos Pasarán los puestos de control Bien Genial Ah, y no debería preocuparme por lo que llevan en esas valijas, ¿verdad? Claro que no Si Aún no, ¿no? Si le da la mano Recuerden Ahora son periodistas Intenten parecer respetables ¿Crees poder hacerlo? Creo que te habla a ti Entonces, ¿en qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica Claro Eso explica el gran apuro Exactamente Ningún tesoro maldito No Ningún general diabólico No Eres pésimo, mi nieto ¿Qué? Pésimo Oh, vamos, no vamos a empezar con esto Perdón, eso no ¿El coche? ¿Dónde está? Oh, está por aquí Traigo el equipaje y nos encontramos Nate, ¿tú...? Todavía lo usas Ah, sí, lo uso Ayuda bastante en esta parte del mundo Ah, sí ¿En serio? No te ilusiones Veo que también usas el tuyo ¿Qué? Ah, ah, sí Todo esto es por eso, ¿no es así? Mmm, Drake No me entiendes Lo comprobé por fin Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales Hace cuatrocientos años Estuvo aquí ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar aquí No, quiero decir ¿Por qué esta obsesión? Me... Me preocupa Me... ¿Puedo cuidarme solo, de acuerdo? Yo no hablo de ti ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate No le pidas que lo haga Vamos, eso no es justo Pues sí, básicamente tiene ese sentido paternal Soli hacia Drake Y honestamente Olvídalo Ustedes dos son mi responsabilidad ahora No voy a quitar mis ojos de ti Y honestamente Sí hay situaciones en que lo pone En mucho peligro, la verdad Capítulo 10 Investigación Histórica Pues como les decía Ya hace su entrada, Elena Si estás intentando seguir el rastro de Francis Drake Deberíamos ir hacia el barrio viejo ¿Entonces esta es la zona nueva? Bueno, todo es relativo La ciudad fue fundada hace al menos tres mil años ¡Uf! Perfecto Marca el camino Pues sí, relativamente nueva Lo que nota un poco ¿Ves esa torre allá arriba? Allí es donde comienza el barrio viejo Necesitamos llegar hasta ahí Lo que noto un poco en En el diseño de los personajes aquí Es que Tanto Drake como Elena Creo que hasta Chloe Les pusieron un poco Los ojos un poquito rasgados Como chiquitos No, en serio La policía patrulla por todos lados Y no debemos levantar ningún tipo de sospecha Entendido Cortaremos por el mercado Voy a investigar quién es el actor de doblaje de De Nathan Lo hace bien Digo, no es un Nolan North No tiene la personalidad de Nolan Pero Lo hace bastante bien Bien Parece que bloquearon la calle Veré que puedo hacer Quédense aquí Por lo que entiendo No van a dejar que pase nadie Ya se habían casado Conozco otro camino Pero se divorciaron ¿No? O se separaron Porque Tanto Sully como Como Drake Hablaron de un anillo Entonces como que aquí ya se habían casado Pero tuvieron que Bueno, se separaron por Por estas Modo de vida de Drake Que en el 4 vemos Que aún así Le Le causa Problemas A la relación Porque si En Uncharted 4 Tienen muchos problemas En su relación Y ahí si están Ya casados Y Y Nathan Pues intenta Llevar una vida Mucho más normal Pues esta escalera Me dice que es el otro camino Tiene que haber otra manera De pasar No bueno Ahí Les vale madre La fuga de agua Drake El chango Al ataque Está muy bonito El diseño de arte En esta parte Esa combinación Esos rosas Con Esos tonos Más Más cafés De De los edificios Muchachos Creo que no deberíamos Estar aquí Hace Hace un contraste Bastante Interesante Ya tenía rato Que no encontramos Un teseriche Bien Es lo que les digo O sea Las florecitas Los toques morados Los toques rositas En una paleta De color De 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 la De los escenarios Más Más apagada Obviamente Grises Cafés Colores mucho más Este Apagados Pero lo contrastan Bien con Con esos verdes Y esos Este Tonos rosas Y moradosos Ese avión Es un avance De lo que después viene Esas construcciones Deberían tener Cientos de años Ya cuando Francis Drake Estaba vivo Claro Bien pensado Hey Nate Talbot ¿Quién? Tiene el cuaderno De Cater ¿Qué? Espera ¿Qué? Charlie No hay tiempo Sally puede explicar Todo Espera un minuto Te veo allí abajo Le dejó la chamba A A Soli Se avienta Unos Brincazos Drake Como Si estuvieras Brincando Un charco Tú O una banqueta Y Drake Se los avienta Estos tipos De brincos Así como De Ah Sí Es la parte No Todavía no es la parte Donde lo persigues O si Es la parte Donde lo persigues Oh Qué madrazo No pudiste dejar Ralph Ven aquí Pues parece que sí La parte Donde lo persigues Que tal En qué momento Se lo quito Amigos Como dicen Que les va Bonitos lentes Suel Dame Hoy Oh Buen job Pero te fallo Amigo Uh Qué tal ese Te gusta más Uy Oye Muy lento Amigo Suéltame Ah Muy lento Uno Dos Tres Uh Necesitas mejorar Tus habilidades De boxeo Compañerín Suéltame Uy 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 Ah Ya llegó El gigantón Uy Muy lento Compañero Uy Patada en los huevos Esa No Te la sabías Uy Patada en los huevos Jajaja Luego de admitir Que duran bastante Oye Donde compraste tu chaleco Se ve bastante bien Disfrutan el show Compañeros Uy Eso tiene que doler Suéltame Que paso amigo Te dolió ese golpe No sabes Donde quedaste Ah Bien Vamos Bien Por aquí Les gusto el show Son 20 dólares Desgraciados Bien Vamos Por aquí Deprisa Yo voy Yo voy Voy a tres de ustedes Ey Por aquí Alguien va a explicarme Que pasa aquí Quienes eran esos tipos Y que tiene que ver Charlie con todo esto Estaba trabajando Con nosotros en esto Espera Estaba No está muerto No Él y Chloe Chloe también Si pero ambos se retiraron Cuando Cutter se quebró la pierna Se quebró una pierna Suerte que no se rompió La maldita cabeza Con una caída Está bien Claro que entre eso Y morir chamuscado Yo también hubiera saltado Eso no ayuda Muy bien Entonces ¿Qué están buscando realmente? Ah Esto Ven aquí Sally Mira esto Creo que los perdimos ¿Qué tienes? Parece que acabamos de dar Justo con nuestra entrada Secreta Bien Esa es nuestra chica Bueno No voy a bajar allí Con las manos vacías Ve a hablar con el vendedor De alfombras Que pasamos recién No Pistolas Armas En realidad No es un vendedor De alfombras Oh Claro Hey Ten cuidado allí ¿De acuerdo? Sí ¿Entonces qué eran todas Esas patrañas Que me contaba sobre Sally? Estos tipos no están haciendo Ninguna investigación histórica Y tú tampoco Se trata de esa mujer Marlow ¿No es cierto? Sí Pero Mira esto Por fin lo tengo Y es tal como lo dije Eso Llevó a esto Y esto Nos trajo aquí A un hoyo en el suelo Ah Es una vida llena de glamour ¿No? Vamos Admítelo Todo esto te encanta Tanto como a mí No 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 Ya no ¿En serio? Entonces ¿Por qué no das media vuelta Y te vas? ¿Yo? ¿Yo? Irme Que gracioso Tal con las escopetas ¿Por qué no? ¿Qué mierda? ¿Qué? Solo tenía dos Ah Genial Bien Dame una mano con esto Muy bien 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 Lindo ¿Qué? Fue una buena rima Vamos ¿Eh? Entrada secreta ¿A qué? ¿Qué hay allá abajo? Solo hay una forma Capítulo 11 Como es arriba Es abajo ¿Esperabas algo diferente? Digo A Elena también le gusta Todo este tipo de vida Pero obviamente Sin Todos los riesgos Que Que implica ¿No? Que le disparen Sin que tenga que estar Huyendo De peligros Constantes Pero le gusta También le gusta Es solo una cisterna ¿Seguro que este es el lugar Correcto? Sí Tiene que serlo Además ¿Qué estaba haciendo Sir Francis justo aquí? Estaba en una expedición Secreta para la reina Isabel Sí Para encontrar la ciudad Perdida de Ubar Sí La Atlántida de las Arenas ¿Aquí? ¿Debajo de esta ciudad? No No Está en el medio Del desierto de Arrubaljali Este lugar Justamente te dice Cómo encontrarlo Supuestamente Uy Uy De esas malditas arañas Este lugar me parece familiar Espera un minuto Esto es lo que Francis Drake Escribió en el dorso Del mapa Bueno Vamos a fijarnos Estos son los mismos Pilares Muy bien Seguramente Francis Drake Realizó estas notas Cuando estuvo aquí abajo Es bastante críptico Pero creo que Podemos resolverlo Creo Que era por acá ¿No? Estos orificios deben ser importantes Estoy seguro de que debemos Encontrar la correcta ¿Cómo haremos eso? Hay muchos orificios En esta sala Bien Seguramente haya otra pista Busquen en los alrededores Nos falta algo En el piso El que es como una estrella Una luna Esta cosa de acá Esa es la luna Creo que era por aquí No Aquí ¿En cuál? Escrito en aquella pared ¿En cuál? A ver Tiene símbolos enoquianos Seguramente Drake Lo dejó aquí ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré La luna nos mostrará el camino ¿La luna? Aquí abajo No me quedaré en este lugar Hasta la noche Apuesto a que es una adivinanza Lo anotaré en el mapa ¿Vas a escribir el mapa De 400 años de Sir Francis? ¿Qué? No le importará Entonces sí Ya ven Si era la luna Hay que Buscarla ¿Está por acá? Hay un símbolo Escrito en el piso Por aquí Aquí está Pero ¿Y si me paro aquí? Creo Ahí está Vamos bien Sally Vete a aquella columna Elena Encárgate de la que está cerca De aquella pared Yo me encargo de esta Bueno Estírate y encuentra la palanca ¿En serio? Creo que debemos accionarlas Al mismo tiempo Bueno Pero si estás equivocado Sí Me gusta este brazo Nate Lo uso todo el tiempo Solo Hazlo Uno Dos Tres ¿Estás seguro De que es la palanca correcta? Escuchen ¿No se los dije? Míndita sea ¿Ha funcionado? Sí Bastante asombroso Oh bien ¿Por qué ¿Por qué este gran secreto Todos estos siglos? ¿Qué pensaba Isabel Que Drake Iba a encontrar? No lo sabemos exactamente Un tesoro supongo ¿Qué si no? Las riquezas enterradas De una civilización perdida Por supuesto Nunca es tan sencillo ¿No? Pocas veces ¿Y esos idiotas Con trajes negros? Imagino que están buscando Lo mismo ¿Verdad? Sí Son hombres de Marlow Me gustaba Como Hacían Por ejemplo En estas estatuas Como si te Siguieran Por donde pasaba Te seguían Pero obviamente El truco ahí Es que Las cabezas Son Huecas O sea Ahí como ¿Ya vieron? Como un ¿Cómo se puede decir? Son hacia adentro O sea La cara está hacia adentro Y obviamente Da la ilusión De que por donde caminas Te están volteando A ver Pero bueno Hasta aquí va a llegar El capítulo De hoy Y a mañana Le seguimos Ya saben Si les gustó El video El juego El gameplay Y mi canal En general Pues les recomiendo Que se suscriban No les quita nada No les cuesta nada Y a mi me ayudan Un montón Si quieren darle like Comentar Compartir Y lo de la campanita Pues me ayudarían Aún mucho más De parte De Elena De Soli De Drake Y Mia Es todo por hoy Nos vemos mañana Banda Cuídense Adiós Adiós